Que es un verdad para poder... ¡Qué moda! No es poco poder decir que has visto salir cada arruga de su piel le diste crecer y ahora de crecer No es poco poder contar y cada año te tiñó el pelo de gris y te dio fuerzas pa' seguir Dame la mano No ves que el bastón no da de sí Voler Como hicimos tantos años Que todavía duermo en ti Que te conozco con mis manos Con mis ojos Con todo lo que hay en mí Volar Y aunque no recuerdes nada Sé que no me olvidarás No es poco poder decir que no tuviste ojos para nadie más Le viste brillar Pero fue tu paz No es poco poder contar Que cada año te tiñó el pelo de gris Y te dio fuerzas pa' seguir Dame la mano No ves que el bastón no da de sí Volar 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 Como hicimos tantos años Que todavía duermo en ti Que te conozco con mis manos Con mis ojos Con todo lo que hay en mí Volar Volar Y aunque ya te estés marchando Volar 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 Como hicimos tantos años Volar 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 Gracias.